es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con la guía de jinx vale pero antes de seguir deciros que hago cuts privado para aquella gente que esté pillando un elo o esté bajando divisiones o quiera aprender a jugar con cualquier campeón vale también tenéis más guías de campeones en mi canal por si os interesa y lo dicho me podéis usurrar en la descripción mis grupos de whatsapp mis redes tenéis ahí todo y también deciros que hago directo tanto en youtube en tweets como en tiktok vale y sorteo llaves y cofres para todo el mundo y west land y las así que nada chicos poco más que decir y dentro vídeo bueno vamos con las habilidades de jinx empecemos por el tema de la pasiva vale siempre que mate o asista a un bicho épico como un dragón un varón por ejemplo o una torreta o un campeón enemigo vale así está la kill o lo mate con ella misma entonces acumulas una velocidad de movimiento que vaya decayendo y una velocidad de ataque vale que se nota bastante y se puede llegar a acumular hasta cinco veces si os ponéis en una team fight matas un personaje otro otro hay un intervalo de tres segundos pero sí que es verdad que puedes llegar a acumular muchísima más velocidad de ataque por eso es una salvajada luego vale este es un ejemplo al destruir una torreta corremos bastante más y golpeamos más rápido vale sin más veis esa estela es en la pasiva vale otra parte tenemos la q vale que son dos armas vale si tú le das a la q cambias de arma ahora mismo por ejemplo por ejemplo es el cohete que tiene mucho más alcance daño en área como veis doy a este y también hago daño al de al lado está bastante bien sobre todo en team fights para mantenerte a rango y lo bueno del tema de los cohetes y que es verdad que es daño en área que lo cual no está mal pero la velocidad de ataque disminuye bastante vale disminuye más un 10% ya de por sí del aumento de velocidad de ataque que tengas y por otra parte está la metralleta vale que la metralleta tiene menos rango pero se puede llegar a acumular hasta tres veces el acelere vale en lo que pues eso tienes una velocidad de ataque brutal un pequeño truco a la hora de tener las tres acumulaciones el primer cohete sale gratis vale el segundo ya no ya tarda más vale por otro lado tenemos la w vale que lo que hace es ese es el rango que tiene das al enemigo lo revelas lo cual aquí había un enemigo si no me equivoco ahí está lo revela vale si es que no lo ves o están invisible o están hierbas como es el caso hace daño ralentiza y lo mejor es que el canalizado de la propia w baja cuando tienes velocidad de ataque cuanto más velocidad de ataque tengas con jinx más baja el canalizado del w y por otra parte tenemos la e vale tú lanzas las granadas tardan un pequeño timing vale en activarse como veis a la hora de lanzarlas se activan al segundillo por así decirlo por ejemplo si tú se la tiras a un enemigo ves y al rato le terminas estuneando bueno y movilizando más bien siempre y cuando las pisen yo evidentemente se la he puesto debajo entonces al final una se van a comer sí o sí le hacen daño también aunque escala por ap así que no hace tanto daño si es que vas full a d evidentemente y lo bueno vale es que si tú tiras esto por ejemplo dan visión veis que da visión de las hierbas ya no sólo por haber dado al enemigo si no tenéis visión de hierbas vale para la w sí que es verdad que o da alguien o no hay visión pero con la e si podéis usarla como visión es bueno saberlo y por otro lado tenemos la r vale lanza su misil este esto es pues más o menos la anchura de la propia habilidad y recorre todo el mapa vale y da visión y pues para cuando da a un enemigo por ejemplo vale si yo tengo la tiro la r tiene que dar a un campeón enemigo vale ahí la viva le da visión y si no da a nadie sigue su trayectoria y se va del mapa en cambio si das a alguien vale esto que es lo bueno si das a alguien hace daño en área eso qué significa por ejemplo si no me equivoco aquí puse seguimos la esta si da un campeón enemigo hace daño en área vale al primero le hace más evidentemente justo al que golpea le hace más y a los circundantes les hace un 80% del daño infligido por la propia r vale deciros también que el primer segundo quita menos que ya todo lo demás vale digamos que veis que es como que se hace pequeño al principio luego ya se hace más grande llega un momento en el que hace como ves y pega con un impulso ese impulso genera que termina haciendo más daño sin más dicho esto es muy importante tirar la r por ejemplo cuando los campeones enemigos estén haciendo por ejemplo el varón porque porque a los vi a los monstruos también les hace daño así que es verdad que no puede superar 1200 vale de daño pero también hace daño en área vale si tú tiras aquí y das a un campeón y el varón está aquí pues evidentemente le vas a infligir daño se puede llegar a robar el varón o un dragón o lo que sea pero es complicado evidentemente es poco daño así es como se le maximiza las habilidades a jinx vale se le maximiza la q de la w y por último la e evidentemente la era nivel 6 a nivel 11 y el nivel 16 siempre vale y por otra parte vale con jinx se suele jugar con los summoners destello y flash vale pero sí que es verdad que depende también de lo que lleve tu support porque veces que el support y puede llevar gil y tú puedes llevar entonces una extenuación porque puede venir bien más que nada para por si hay mucho asesino en el equipo enemigo siendo adc te puede venir bastante bien por lo que se puede jugar con flash y curación o con flash y extenuación dependiendo lo que te venga bien o si tienen mucho cc el equipo enemigo que a veces pasa llegarte a pillar purificación para quitarte esas debilitaciones esos stun o esas esas ralentizaciones todo el cc y este combo a tener hay que tener muy en cuenta vale aprovechar el cc de la e perfectamente porque inicias con la e das tres básicos para tener la pasiva activa más o menos es el timing que tarda el enemigo en estar inmovilizado porque tarda un poquillo y justo cuando se le vaya a quitar el inmovilizado de la e rápidamente tiras la w para además de infligirle daño volverle a meter cc que es ralentizado en este caso y como tienen las tres acumulaciones de la pasiva de ametralladora de la q entonces la cambias a la q de lanzacohetes para que el primer cohete salga instantáneo como veis aquí vale es cancelación de animación y luego ya das todos los básicos que puedas este combo vale es muy importante porque aprovecháis la cancelación de animación como veis se tira la e rápidamente y la w entonces salen casi a la par como veis en el vídeo estirar la e rápidamente la w y es que incluso llegante es la w que la propia e al suelo también pensad vale que la propia e tarda un poco en detonarse o sea se en abrirse las granadas como comenten las habilidades entonces aprovecháis el propio cc de la w para que se para aseguraros el que se coma las granadas vale parece una tontería pero se nota y ya sabéis siempre intentad poner las granadas detrás del enemigo siempre y cuando creas que se va a mover hacia pues hacia donde se vaya a mover luego detrás porque suelen siempre se suelen escapar hacia la torreta vale por otro lado tendríamos este otro combo vale tiras la w de ahí la e lo mismo cancelación de animación pero en vez de la w es w y rápidamente lanzamos un cohete porque porque el primer cohete sale de gratis y este básico es bastante interesante por el hecho de que empiezas con un básico con la ametralladora entonces ganas una acumulación tiras una w metes cc al enemigo y daño también y entonces terminas tirando los otros dos básicos que eso sumarían tres básicos de ametralladora entonces conseguirías esa velocidad de ataque vale pero lo importante no es eso sino aprovechar también el cc de la w para meter la e y no fallarla y rápidamente cambiarte a cohetes porque como tenéis tres acumulaciones de ametralladora de jinx entonces el primer cohete sale de gratis por otro lado tendríamos el tira todo de una vale y luego ya da los básicos que puedas esto suele ser lo típico de que estás a punto de morir o está viniendo un jungla o estás en hierbas esperando a que alguien se acerque y quieres meterle todo de una porque con el burst crees que lo vas a matar pues entonces tiras la r y como siempre la cancelación de animación que os comenté de la w pero bueno esto se suele hacer también cuando tienes poca vida y cosas así porque al final la r quieras que no termina canalizando la e tarda un poquito en salir la w también vale en este caso el tema del combo es lanzas la e mientras está cayendo a la e das un básico con la ametralladora que quieras que no es relativamente rápido w le metes el cc más el cc de la e y entonces te aseguras de que el cc de la e ha inmovilizado ya el enemigo lanza la r para no fallarla vale es un combo bastante sencillo pero más que nada para que tengáis muy en cuenta el tema del timing de la e vale estas son las runas más utilizadas en meta actual con jinx vale vamos a empezar con cadencia letal vale consigues velocidad de ataque cuando das a un campeón enemigo vale y se puede acumular hasta 6 veces y dura 6 segundos lo bueno de esto que es que cuando este efecto alcanza el máximo acumulaciones tu velocidad de ataque puede superar 2.5 y obtienes 50 de alcance de ataque imaginaos un personaje que todo es velocidad de ataque la ametralladora terminas teniendo una velocidad de ataque brutal entonces es un canteo vale cadencia letal con jinx por otro lado tendremos concentración profunda das a campeones enemigos consigue mana por otra parte está o bien leyenda linaje vale que vas consiguiendo robo de vida cuanto más avanza la partida más robo de vida tienes esta es de las de estas tres la que más se orienta a led game pero sí que es verdad que puedes ir con leyenda celeridad para conseguir más velocidad de ataque aún prefiero linaje llega un momento en el que tienes demasiada velocidad de ataque entonces robo de vida le viene bastante bien y por otra parte aquí también puedes hacer dos cosas o bien golpe de gracia que es infling que es un 8% de daño adicional a campeones que estén por debajo del 40% de vida perfecto para ejecutar que es lo que le interesa jinx o bien corte vale que está hecho para aquello para hacer más daño a los tanques a la gente para la gente a los enemigos que tengan más vida que tú más vida máxima jinx es una desea así que si hay tanques en el equipo enemigo píos esta si no pues está y por otro lado en la secundaria se pilla casi siempre brujería que se sería concentración absoluta si tienes un 70% de vida o más haces más daño y tormenta creciente que va aumentando tu AD cuanto más dure la partida y a las chiquititas evidentemente velocidad de ataque fuerza adaptable daño y progresión de vida bueno y vamos con la build de jinx vale los objetos que te tienes que comprar empezamos empezaríamos con spa de doran y una poti y evidentemente centenel invisible pero os pongo aquí alteración de visión lejana porque en cuanto lo podáis pillar pilláoslo vale porque siendo ADC es muy peligroso y acercarte mucho a hierbas para guardear porque te puede salir un jungla enemigo y reventarte a ostias porque no aguantas nada y este guard es primordial siendo ADC por otra parte en cuanto a la build principal porque pongo esto antes de nada porque es muy importante empezar a evidentemente el primer ítem que te pillas es el mata kraken pero pero antes de pillarte incluso las botas de berserk se suele pillar carcaje del mediodía porque por la precisión que te da o sea los ataques se infligen daño adicional a súbitos y monstruos o sea te es mucho más fácil farmear y eso quieras que no se nota mucho con siendo ADC entonces como al final te vas a pillar el mata kraken porque es casi lo que más le renta jinx por no decir lo que más le renta haya tanques o no en el equipo enemigo se suele pillar carcaje de mediodía y luego ya entonces te pilla la greba de berserk para aprovechar que en la velocidad de ataque de esto y la precisión que tiene y luego ya la velocidad de ataque que te da esto vale entonces empezaría con carcaje de mediodía lo voy a quitar para porque esta es la build en sí y de ahí grebas del berserk vale es la que mejor le va a jinx velocidad ataque perfecto por otra parte mata kraken cada tercer ataque básico inflige daño adicional de impacto vale que aumenta el impactar al mismo objetivo de manera consecutiva o sea que si al tercer el básico le da hace más daño pero si sigues dándole de hostia le vas haciendo más daño a un perfecto con jinx feeling infinito daño crítico y que el crítico haga más daño aún entonces pues sin más imaginaos por otra parte por otra parte tendremos cañón de fuego rápido que lo bueno es que tiene el francotirador vale te da el un ataque energizado se carga evidentemente y ese ataque energizado además de hacer más daño tiene más alcance imaginaos con un cohete el primer cohete que lanzas tiene un alcance de la hostia tú llegas a línea a lo mejor con este energizado pum cohete pa un campeón enemigo y claro no se lo espera porque tienes un rango increíble de ahí ángel guardián vale si te ha matado revives en el mismo sitio en el que te ha matado no sé si son dos segundos y medio o tres segundos en lo que te haya matado revives y pues bueno con un porcentaje de vida suele ser 50 por ciento de vida y 50 de manas si no me equivoco por otra parte tendríamos huracán de reunán vale esto es muy interesante porque tus ataques infligen más daño vale y encima es daño mágico y furia del viento vale tú disparas se disparan otros dos proyectiles que hacen daño entonces para pulsar líneas con metra con la ametralladora sobre todo viene muy muy bien vale luego en la sinfa y quieras que no pues bueno haces daño en área dentro que cabe y encima el daño de impacto puede ser crítico o sea esas dos flechitas que salen después de dar un básico pueden llegar a ser críticos imaginaos con filo infinito esto y esto tienen una sinergia increíble y luego vamos con los objetos secundarios aquí vamos y muy rápido por una parte está recuerdo el lord dominic se suele pillar contra tanques vale les hace más daño la sanguinaria para tener mucho más sustain en línea incluso bueno en línea para tener más sustain en la puta partida y tener un poquito más de vida máxima vale por otra parte bailarín espectral te da fantasmal que no hay colisión de unidades o sea pasar por encima de un minio ni no te bloquea y luego pues bueno velocidad de ataque acumulables y más este escudo inmortal estaría más bien enfocado a si el equipo enemigo tiene mucho mucho asesino y van a por ti de continuo y no puedes con ellos esto te da la vida porque cuando te bajan de un 30 por ciento de vida consigues un escudo que te ayuda mucho contra el a de y este faucele de malmortius sería a la inversa que porque porque es cuando tienes 30 por ciento de vida vale se te pone un escudo pero contra daño mágico esto sería contra de y esto sería contra ap vale contra daño mágico y por otra parte del recordatorio en lo recordatorio mortal que es muy importante porque inflinge heridas graves o sea minimiza las curaciones del enemigo si el equipo enemigo tiene una soraka o una yumi y luego tiene un garen que se regenera muchísimo o campeones que se curen mucho vale pues este ítem es primordial siendo adc porque le bajas mucho las curaciones vale o un atros por ejemplo le joden mucho las curaciones pero bueno aún así esta es la build principal en el orden correcto y aquí os dejo los counters de jinx vale los que están en azul serían personajes que supuestamente son buenos contra jinx y los que están en rojo son supuestamente campeones que son malos contra jinx pero todo esto depende del win rey de cada uno del ban rey de toda esa mierda y como siempre os digo todo depende de cómo tú juegas con tu campeón y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha elegido y por nada más chicos hasta aquí la guía ha sido todo un placer espero que os haya gustado no vayáis sin dejar un like y un comentario por favor y antes de irme deciros cómo os dije al principio el vídeo que hago cuts privado para que haya gente que esté pillada en un elo está bajo en divisiones o quiera aprender a jugar con cualquier campeón y quiera mejorar su micro game y su macro game también deciros que hago directo a diario casi a diario tanto en twitch en youtube y en tiktok vale y también hago sorteos casi a diario de cajas y llaves para todo el mundo y west land y las vale todo el mundo puede participar así que nada chicos activar la campanita seguirme en todos los sitios así recibiréis notificaciones de cuando subo un vídeo alguna guía o algún directo y bueno nada más chicos un placer y hasta el siguiente así que